Pero me acordaron porque voy a otro saludar Pero si ahora también saludan Ya, pero... No te fijas Yo creo que esta va a ser la última Queche Voy a ver si encuentro algo en algún sitio Bueno, has dicho que si ganábamos Vamos a ganar esta Antonio Entonces cantaré como una gallina Pero si no, pues hasta todos no lo han hecho Joder Vamos a ver Que no me va a gustar a mi Que no te va a hacer mucha sensación Pero por favor vamos a andar tratando de una cosa Que tiene mucha sensación Pero bueno, si no he sido capaz de... De amortizar los discos duros Que los tengo todos ahí muertos de asco Lo que pasa es que si Lo que has dicho el otro día Que lo del NAC me ha hecho a mi ¿Quieres actualizarme? Sí Quédate aquí Un salón previo a la NAC ¿Cuál? O lo que he comprado A lo mejor me queda como el toro Un salón de tía dinero A ver A ver, un aquí Creo que no Pues sin embargo Los corpos están dentro Pero es que no está donde poner la tarjeta O sea Ni tarjeta ni dónde ponerla A ver Ven aquí Que nos vamos O no O te quedas ahí O te quedas ahí Recupera salud, tengo que hacer yo. Pues no me voy a dar nada a ello. Si yo he pedido a la misma vez, espérate, ¿cuánto da la manzana? 10, ¿no? Escopeta de guardián. ¿Eh, Antonio? No lo sé. Podría hacer unas 15 de 20 y luego comernos la manzana. Espérate, mira, espera. Que aquí vamos a hacer otra cosa, ven. A ver. Ah, estos son 15. Si te tiras de arriba para acá son 15. O sea, aquí tirarse dos veces. Pues si me he hecho 16. Pues tienes que hacerte 20. ¿Cuánto te has hecho? Toma, toma, toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. El botiquín rojo. Toma, eso. Y ahora nos damos aquí con esto. No, pero eso no vale, Antonio. Que sí, que sí, ven aquí. Porque la venda te... Hasta 75. Pero es que aquí hay unos bidones. ¿Cuánto te falta? Pues 10. Pues te tienes que haber dado la venda antes. No, ahora sí. No, ahora sí está hecho. A ver, tú. A mí me faltan 5 de... No has dejado... No has dejado... Se le dan dos manzanas y dan 5. Ya está, ya está. Ya, pero es que te tienes que haber dado antes la venda. Porque te puedes saber que... No hay 72, solo hubiera dado 3. Bueno, pero 3 que te faltan menos. Es que yo sé que con la venda no te dan los 20. Yo con la manzana, vamos. Eh, vas hacia las... Yo me voy a desviar, eh. Voy a otro que aparezca por ahí. Voy a otro que aparezca por ahí. El tren circula así, ¿no? Sí. Se me ha apagado el monitor, pero bueno, a ver. Buena, Antonio. Cuidado. Al, te la. Uno. Y ya, una. Una. Y ya está. A ver. Se me ha entregar, no me ha. ¿Tú? El tren al baño. ¿Nos pasas de cocina de cú!!! Esas seis. Un saludo. Ya, ya. A ver. Esas 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 esas. Y ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Probablemente no. Es que yo lo dudo que ganes algo, pero bueno. Hombre, pero tampoco... Antonio, que monta un servidor de mierda que vamos a le toque la hostia, ahora te va a poner trajitas a lo tuyo, ¿sabes? A ver, yo sé que no es lo suyo, pero lo suyo es que es cable y todo eso. Es que hemos estado hablando, comandante, el otro día sobre eso, porque las conexiones a la cabeza son más rápidas y los cables que tenemos desde el router a los ordenadores, tanto Rioseras como yo, pues, claro, son viejos y seguramente estaremos perdiendo algo, seguro. Hombre, sobre todo tú que tienes el giga ese. Claro. Falso, pero tiene. Claro, yo le tengo... Tiene 20 años. Claro. Y hace 20 años los cables no se esperaban. No tenía un tic que no era... Tenía un tic que no era... Tenía un tic que no era... Categoría 5, pero para 100 megas... Claro, claro, para 100 megas sobraban. Claro. Pero ahora pues ya no. Claro, 100 megas para que te iban 128K. Claro. Tenías el cable plástico a 100 segundos. Y volviendo. Y ahora, claro, para este de los streams, del NAS y el 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 NAS, pues, tienes que tener la equipación bien. Claro. Y luego, y esto que me he comprado, ya acabo de contarlo, el LCS y dos cables categoría 8 de un metro. Me cago en la margenera. Para los pereces, ¿no? Para el pereces y para la pereces. Un amigo mío tiene categoría 8 también en casa. Que yo no sabía ni que existiera categoría 8 bastante. No, no, es un cable. Eso es un cable de un centímetro de bordo. No, pues yo he visto categoría 8, supuestamente, que venden ahí en Amazon. Sí. Plano. Que poco blindaje puede llevar, porque es casi un más delgado que el otro. Pues, claro, será con buen cobre y buen apanteñamiento. Ya, 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 ya.